La Sierra de Enchía es uno de los paraísos naturales de Euskadi, un sistema montañoso que junto a la Sierra de Urbasa nos regala parajes dignos de ver y disfrutar, un espacio natural de más de 4.000 hectáreas en el que existen decenas de rutas para realizar en familia. Este es el caso de la Ruta del Laberinto de Arno, un recorrido bonito y sencillo que nos anima a descubrir el Arco de Zanamportillo. El paraje cárstico que encontramos durante la ruta nos muestra cómo el agua y el viento han moldeado las rocas de este espacio dotándolas de formas caprichosas y llamativas. Entre las formaciones que han sido erosionadas encontramos el ya mencionado Arco de Zanamportillo, un espacio muy especial que pone el colfón final a la aventura que hoy os presentamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.